La nueva canción de Shakiri Bizarrap está dando mucho que hablar y ya no solo por los numerosos y clarísimos dardos envenenados que lanza contra Gerard Piqué. La cantante ha sido acusada de plagio por parte de la artista venezolana Briella, que lanzó un tema con una melodía muy similar en julio del 2021. ¿También se les parece la sesión de Shakira mi canción, solo tú? Estoy que no me lo creo, escribió en su cuenta de Twitter poco después de que se hiciera virar la sesión de la colombiana y el rap. Lo cierto es que la melodía es muy parecida, pero los fans de Shakira no han tardado en responder a Briella, exponiendo que la intérprete de la tortura ya lanzó en 2014 una canción con acordes similares, Empire. De este modo, sus seguidores defienden que en cualquier caso se habría plagiado a sí misma o reciclado temas anteriores. Pero no es la primera vez que Shakira es acusada de plagio. Llegados a este punto, se debe recordar que en el año 2010, cuando lanzó el tema loca, uno de los más exitosos de la colombiana, el dominicano Ramón Arias Vázquez, la llevó a los tribunales acusándola de que había copiado la letra y la melodía de una de sus canciones. Ante la evidencia, el juez falló a su favor y le cedió parte de los derechos del single, además de obligar a la colombiana a abonarle la indemnización muy generosa. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.